Tenemos que agradecerle a la señorita Amber Heard por quitarnos a uno de los personajes más grandes en la historia del cine, como es Jack Sparrow. Muy buenas a todos, gracias por estar aquí. Soy Ángel Almada Garmendia y les doy la bienvenida a este canal de Angelópolis del Cine, en el cual nos enfocamos principalmente a reseñas de películas, series, debates y demás. Ya mencioné en mi anterior video sobre este tema que no me enfoco realmente en todas estas cuestiones, pero me parece totalmente necesario hablar de lo que acontece entre el caso de Johnny Depp y Amber Heard. En este video en particular hablaremos de todos los sucesos, o la gran mayoría en resumidas cuentas, de lo que entre 2015 y 2017, pues se dio a conocer a la luz pública, los audios filtrados, fotografías, de quién era realmente la persona abusadora en esta tóxica relación. Porque hay que decirlo que no era una relación tan bonita como en apariencia, en principio podría haber aparentado ante los medios de comunicación y ante la prensa. Es muy, muy evidente que lo que se está llevando a cabo en estos momentos, porque es, me parece ya el día 20 de juicio, que lo que Johnny Depp intentaba probar en su momento, ya el mundo lo está viendo. El resultado del juicio puede ser o a favor suyo o en contra suyo, a él ya le da absolutamente igual. Pero lo que se está demostrando, insisto, en este juicio, es que Amber Heard miente y Johnny Depp, con muchísimas pruebas, está diciendo la verdad. Nadie de los dos es perfecto, mucho menos Amber Heard. Ya dije yo que Johnny Depp también ha tenido sus problemas con las adicciones, con el consumo de distintas sustancias, pero lo que se está alegando en este juicio como tal es un artículo escrito en 2018 por Amber Heard en el Washington Post, convenientemente en fechas en que su película Aquaman iba a estrenarse para darse a conocer ante el mundo y que todo mundo le creyera y que se pusiera de su lado ante lo que parecía en ese momento quien era la persona culpable, es decir, Johnny Depp. Pero todas las cartas están jugando en contra y el caso que se está llevando en Virginia es que Amber Heard ha mentido bajo juramento tanto en el Reino Unido como ahora en Virginia y el mundo lo está viendo, el mundo lo está viendo, la opinión pública también cuenta pero vamos a hablar de lo que ha acontecido en esta hecatombe que bien o mal está siendo televisada en Estados Unidos y transmitida en diversas redes sociales alrededor del mundo para que el mundo pueda ver con sus propios ojos qué es lo que sucede más allá de la farándula, más allá de las celebridades en la vida personal de dos individuos que lejos de ser perfectos han tenido una relación totalmente desastrosa y como son figuras de cine y una de ellas ha perdido trabajos y la otra se ha mantenido con su carrera ustedes sabrán de qué lado estamos hablando pues lo que ha pasado en esta relación ha sido totalmente desastroso para Johnny Depp, quien en su momento fue acusado de culpable de él haber golpeado a Amber Heard y de ser el monstruo de Hollywood pero a las pruebas que han salido como mencioné también en mi video anterior de prácticamente sus antecedentes tanto a nivel policial como a nivel cinematográfico Johnny Depp siempre llevaba las de ganar y que Amber Heard no era más conocida más que por Aquaman y lamentablemente su rostro, su nombre está siendo pisoteado por el caso de abuso doméstico y de difamación porque ella misma es la perpetradora ella misma es la causante de todo esto y lo que Johnny Depp ya dijo en el juicio es tener todo claro porque ya he perdido absolutamente todo gane o pierda este juicio pero lo que en realidad él quería era demostrarle al mundo su versión, la verdad y todo lo que había sucedido en esa tóxica relación de dos años por lo cual vamos a poner aquí algunas fotografías y fragmentos de audio de lo que aconteció en esa relación entre 2015 y 2017 estaban casados Amber Heard y Johnny Depp pero lo que detrás de las puertas de ese penthouse número 3 pasaba pues no era nada bonito no era nada bonito llovían golpes por aquí golpes por allá se lanzaban botellas y todo, todo era en contra de Johnny Depp ninguno de los testigos que actualmente están dando su versión en Virginia o por lo menos la gran mayoría han dicho que Johnny Depp haya agredido a Amber Heard y que los golpes que ésta tenía fueran causados por él la gran mayoría insisto han testificado que la persona que tenía marca de golpes y que estaba totalmente dañado era Johnny Depp quien perdió la mitad de su dedo fue a un hospital tuvo una reconstrucción de dedo le apagaron un cigarrillo en su cara y le decían gordo viejo no vas a triunfar nunca más en Hollywood y lo mejor de todo entre comillas que quien le iba a creer a Johnny Depp porque era un hombre víctima de violencia doméstica en lo que a mí respecta la violencia no tiene género hasta que se demuestre lo contrario alguien es culpable pero tantas veces se intentó demostrar la inocencia de este hombre que lejos de ser perfecto está intentando que el mundo vea su verdad que prácticamente hay que creerle a determinada persona simplemente por el hecho de ser mujer y no lo digo con afán de ofensa sino que simplemente hay que ver las pruebas ver los hechos y hasta que el partido no termina hasta que el árbitro no hace sonar su silbato nada es claro pero aquí en este caso todo apunta en contra de la señora Hertz todo apunta en su contra ninguna evidencia que ella haya presentado ha sido clara y al contrario de lo que muchos han testificado su versión es totalmente diferente a lo que el resto de las personas ha dicho en el estrado en Virginia se ha objetado cualquier cosa que Amber haya dicho porque va en contra de las versiones tanto de Johnny Depp que ya subió a testificar hace unas semanas como de algunos testigos tanto por parte de él como por parte de Amber y neutrales policía amigos cercanos de Johnny la gente que estaba en el edificio vecinos cercanos todos han visto que la persona agredida era Johnny Depp pero vamos a escuchar un poco de los audios para ir ilvanando las cosas Globo do you have a message for your fans right now Mr Depp I'm scared to death I'm frightened and I don't know what to do I'm confused and I want to go home here we have a test de que Johnny Depp estaba totalmente asustado esto fue en la premiere de Alicia a través del espejo en Londres el 10 de mayo de 2016 días antes de que se le pusiera una denuncia a Johnny Depp por violencia doméstica de acusación y obviamente que Amber Herd estaba totalmente destrozada entre el 21 y el 27 de mayo de 2016 esta mujer tuvo la osadía y el descaro de decir que Johnny Depp le había arrastrado por vidrios había abusado de ella en todo sentido mal 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 la había golpeado le había lanzado un teléfono mientras que esta misma mujer aparecía en shows con la cara totalmente limpia sin rastro de 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 magulladuras o de heridas de que le había roto la nariz de que le había partido los labios un día antes tenía marcas en la cara causadas por un maquillaje que ya había sido desmentido por la propia marca creadora y un día después estaba saliendo con una amiga suya que ya subió a testificar con ninguna marca en su cara mientras que Jodie Depp estaba totalmente destrozado físicamente hay foto de la luna de miel de que tiene la cara totalmente golpeada un ojo morado en eventos públicos ha tenido un ojo morado en la premiere de Black Mass en me parece en uno de los festivales más importantes Black Mass una película de 2015 seis meses después de que Amber Heard le hubiera ha roto el dedo a Johnny Depp lanzándole una botella y realmente aplastándola pues ahí se veía perfectamente el miedo también que tenía el actor seis meses después y no sabía lo que se le venía encima las demandas la restricción por parte de Amber Heard que prácticamente el divorcio iba a ser más complicado de lo aparente y en The Washington Post en 2018 ese artículo causante del juicio que se está llevando actualmente y que también le quitó diversos papeles en el mundo del cine como fue Piratas del Caribe con su papel de Jack Sparrow que ya el propio Johnny dijo yo no vuelvo a trabajar con Disney aunque me ofrezcan la millonada aunque me ofrezcan un millón de alpacas yo no vuelvo con Disney y sinceramente lo comprendo porque ¿quién se atrevería a trabajar con una compañía que te dio la espalda y que te dijo culpable antes de presentar pruebas y obviamente también por parte de Warner Bros cuando se anunció a finales de 2020 que Johnny perdía su papel de Gellert Grindelwald ahora interpretado por Mads Mikkelsen en la saga de animales fantásticos mientras que Amber Heard conservaba trabajos como el de Aquaman en estas películas de DC Comics también por parte de Warner Bros pues ya la gente no va a querer ver la secuela hay más de 4 millones de firmas ahorita actualmente en este momento seguramente habrá más pero este matrimonio fue totalmente desastroso Amber Heard se nota que había planificado esto desde un inicio había estudiado de pe a pa la vida de Johnny Depp y como dijo su hermana la Christine Christine la hermana de Johnny Depp ella escuchó de viva voz que Amber le decía Johnny Gordo viejo y que no tenía estilo porque una marca de gran prestigio como Dior había contratado a Johnny Depp y que esta era una marca de estilo y clase y que Johnny no tenía ni estilo ni clase a ver vamos a ver si este hombre no tiene estilo o clase juzguen ustedes o no ha ni 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 dos ni no Vamos a ver, cualquiera que vea este video está totalmente convencido de que el actor es todo menos aburrido, viejo y que no tiene clase. Sinceramente, eso es envidia por parte de Amber Heard que se está escudando en un hombre que ya tiene una carrera totalmente hecha y derecha en el mundo del cine y que a causa de sus difamaciones, de sus acusaciones falsas, ha perdido toda credibilidad en Hollywood o por lo menos es lo que aparenta. Porque los estudios estoy convencido de que bien sabían de quién era la culpable, pero se hacían de la vista gorda y no querían decir absolutamente nada, nada. Y hablando de eso, pues vamos a escuchar las pruebas de que Amber Heard es la verdadera perpetradora y culpable de este matrimonio y lo que le ha costado a Johnny Depp es muchísimo. Sus trabajos no tanto, casi su vida. Y que lo ha costado a mí, como en el principio de las fights estos días. Y si se dividir y se desplazas y no se desplazas de la casa, no se desplazas de la casa. Y no se desplazas de la vida, pero no se desplazas de la vida. Y no se desplazas de la vida respetivamente. You were f***ing screaming at me. I'm not going to validate my actions last night. I feel very bad. No, I'm talking in Toronto. I did not start screaming until you have f***ing said all this f***. You poke an animal enough, it is eventually, no matter how friendly it is or how cool. That's not true. Well, it's the same for me. It's the same for me. And you kicked and kicked and kicked. I need the same things. So I... And you start flipping out. And I can't get a word in. And it's, you know, manic and angry. What the f***, Amber? I get angry. I get... I'm human. This is the kind of situation where one gets angry. Okay, but you can't provoke anger in me then. I... If I... Just try... You can't control that. I thought I'm angry. Just... Try. Let's both try. I said to Travis... I said... No, I said to you... Hey, tell Travis what just happened. You can kill him. Oh, you told me to do it. You told me to. You said, go do that. I said, no, tell him what just happened. And I lied. And that you punched me in the f*** thing. You figured it out. In the face. And you said, no, f***. No, I didn't. What the f*** are you talking about? And I watched you lie. I didn't punch you. By the way, you... I'm sorry that I didn't... You punched me. ...hit you across the face in a proper slap. But I was hitting you. It was not punching you. Babe, you're not punched. Don't tell me what it feels like to be punched. You know, even a lot of fights have been around a long time. I know. No, when you f*** have a closed fist... You didn't get punched. You got hit. I'm sorry I hit you like this. But I did not punch you. I did not f*** deck you. I f*** was hitting you. You can't deck you. I don't know what the motion of my actual hand was. But you're fine. I did not hurt you. I did not punch you. I was hitting you. How are your toes? What am I supposed to do? Do this? How are your toes? I'm not sitting here b***ing about it, am I? You are. That's the difference between me and you. You're a f***ing baby. Because you start physical fights? You're a f***ing baby. Because you start physical fights? I did start a physical fight. Yeah, you did. So I had to get the f*** out of there. Yes, you did. So you did the right thing. The big thing. You know what? You are admirable. Every single time. What's your excuse? When there's not a physical fight, then what's the excuse that... You're still being admirable, right? Just by... running away? And you can sit here and call me names, but you get called a name and what do you do? That's the last insult! You're a baby. You're a hypocrite. You don't do anything that you actually do. You expect from people what you can't give them. If they do something, a taste of it to you, you f***ing lose it. But yet you dish it out. I can't promise you that I'll be perfect. I can't promise you I won't get physical again. God, I f***ing sometimes get so mad I lose it. I can't f***ing promise you. I mean, you know, do everything to change. I promise you. I'm not going to throw around divorce. I will not say divorce. And that's what I really mean. Y qué bueno que la gente está viendo quién es el verdadero villano, la verdadera antagonista de esta relación. Y es una prueba más de que, como dije hace un momento, la violencia no tiene género. Y con esta prueba terminamos el video de esta ocasión. El juicio continúa. El juicio sigue. Están subiendo a testificar. Hay muchos, muchos puntos del juicio que tocaremos en el próximo video de este tema. Y a ver en qué momento se da a conocer el veredicto porque ya no falta tanto como hace unas semanas. Y ojalá que gane la verdad. Que gane Johnny Depp porque la verdad, sinceramente, un juicio como este no tendría un resultado más claro. El resultado para mí está clarísimo. Ojalá que el jurado lo comprenda, que lo vea y que sepa perfectamente ver, analizar y observar cuál versión es la que está dando las pruebas más contundentes de la verdad. Soy Ángel Almada Garmendia y hasta la próxima. ¡Gracias!